En el video de hoy te mostraré 3 texture packs, pero no serán los típicos 3 texture packs por resoluciones o por colores Estos son 3 texture packs especiales para estas épocas navideñas Para que te sientas más a gusto jugando mientras te da ese frío en las noches por la temporada navideña Pero antes de comenzar este video recuerda suscribirte si es que aún no lo has hecho Dale like y comenta para ver que te parecieron estos 3 texture packs época navideña También recuerda suscribirte a mi canal Golen Clips donde subo contenido que hago en mi canal de Twitch Estamos a la vuelta de la esquina de los 1000 suscriptores y me hace mucha ilusión conseguirlo antes de que se acabe el año Ahora si mi gente que comience el video Muy bien mi familia y el primer texture pack de este video especial navideño texture packs de navidad es uno llamado Frostbiden Este texture pack no es que está específicamente hecho de navidad O sea ustedes no van a ver como que cosita navideña como tal porque este texture pack es más como tipo hielo o frío Pero ustedes saben que muchas de las referencias que tiene la navidad es el frío es lo de lo congelado y cosas por el estilo Entonces yo dije déjame yo poner además de que también los texture packs que yo estaba buscando Algunos son ya muy famosos que ustedes ya conocen o repetidos Y quería encontrar algo un poquito más exclusivo algo que no todo el mundo diga Ah mira este texture pack yo lo había visto o mira este texture pack tú me entiendes algo más chévere Así que comenzando con este yo les recomiendo a ustedes que se queden hasta el final del video Porque el último texture pack de este video es una grasita de camello humano navideña Así que recomiendo que se queden hasta el final Vamos a ver si este compañero lo pongo a tapo que no me quiere dejar ir para allá En los cosas que intentan hacer como el tonto para tumbarme pero yo no lo voy a dejar hacer ser tonto Ya por fin lo tenemos por aquí vamos a ver si lo tumbamos y uy se salvó Se salvó no pensé que se había salvado porque escuché cuando se rompió los pies pero no compañero GG aquí tenemos otro que no tiene ni pechera Compañero mire usted su destino es la muerte también definitivamente Y a este compañero de aquí que tiene rato parado ahí como que haciendo nada Vamos a ver si lo puedo matar y si no me meto un empujón que me mande para cuenca como hacen muchos jugadores Boom ahí está perfecto 3 en 1 Quiero darle las gracias a mi familia por todo el apoyo que ustedes le han dado a los últimos videos que yo he estado haciendo De verdad estoy súper agradecido con el apoyo porque me están contando muchísimo hacer algunos videos Por el tema de situaciones que me pasan externas a lo que es el contenido Y de verdad que me sacrifico mucho para poder entregarle a ustedes el video siempre Y me quedé sin poder comer así que vamos a tapar en un momento y vamos a buscar comida porque casi me muero Me iba a tirar a confianza pero por lo que veo la cosa se complicó Yo no tengo gaps así que no me conviene mucho pelearme hacia lo loco Vamos a ver si podemos meter en una pelea de estos tigres Este no le dan la kill porque el otro se salvó así que vamos a ver si lo puedo matar Bien bien perfecto excelente lo matamos Bien y tenemos gaps aquí Ok regalos y victoria vamos a la primera mi familia Let's go let's go vamos a dar una partida más vamos a dar una partida más Bien vamonos por aquí de una vez compañero no te dio tiempo tiene que ser rápido Porque aquí andamos en velocidad en velocidad que andamos Aquí tenemos otro que está abregando su cofrecito pero ya está malmado Compañero mío voy por ahí Ay no compañero usted no puede hacerme eso a mí Ajá ahí está perfecto se fue con Dios Hay muchos de estos testos para que como ustedes saben siempre están enfocados más en bedwars que en skyward Pero como ustedes saben a mi me gusta el skyward o sea que van a verlo aquí en skyward Pero así como lo pueden usar en skyward lo pueden utilizar en bedwars Eso siempre me gusta aclarárselo Como ustedes saben que muchas veces hay personas que pueden pensar que es una más exclusiva para skyward Pero no ustedes también pueden utilizarlo para bedwars ok Ey pero él tenía perla o es que hay que... Me fui con él Uy bien En mis espaldas hay uno Creo que estoy mejor que él vamos a ver Bien 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 Excelente ahí se fue Uy tengo uno atrás Y tengo otro aquí Y tengo otro allí Salmo 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 tenemos demasiada gente alrededor Bien Ese se va a caer No 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 se cae todavía No se cae todavía Ahí se cae ahí sí Ahí bien en ese estado Compañero hola ¿Qué tal? 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 Venga compañero venga 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 A ver a ver a ver ¿Estás intentando desruñarla? Claro que sí porque lo agarré de la espalda Y eso es un poquito rata en verdad No voy a mentir Vamos a ver compañero si podemos atraparlo Buena agua Bien 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 Ahí está Bien 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 Ahí está Por atrás Bien No 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 me voy a caer No Ok Ok Bien 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 Compañero no se ponga de pirómanos que lo veo con TNT en mano Y a mí no me gusta eso Y que ve con gente con TNT en mano A mí no me gusta la gente con TNT en mano El di El diañe Coño compañero por ustedes Demonios Vamos con el siguiente Ese era un cubo Un cubo Yo te quiero pedir perdón por haber conviado a ese Seguidor suyo Me di culpa Oye Ahí está GG Vamos Ganamos con el primer Testur Pack Y nos llevamos pal de kill bacana Vamos con el siguiente Pa de una vez que también le va a gustar Pila Así que vamos allá Muy bien fam Estamos con el segundo Testur Pack Y este si es verdad que se ve un poquito más navideño Porque este viene como con la nieve Este viene con la planta Y con las cosas como un poquito más flow navideña Flow frío Como que hace mucho frío Como que estamos en el polo norte Estamos con el Freeze 16x Este Testur Pack yo lo vi Cuando yo lo vi Que lo vi en un video de otro youtuber El cual no recuerdo su nombre Me perdonan Cuando yo vi este Testur Pack Yo dije Conchole este Testur Pack Tiene que ir Porque miren Miren como cambian Lo que viene siendo las plantas Que se supone que son verdes La ponen Flow Flow nieve Flow me Como dice el nombre Freeze De congelado en inglés Para los que no saben inglés Por si acaso Yo soy un tigre bilingüe Pero bueno Vamos por este compañero señores Que está aquí abajo Compañero venga Deme sus cosas Que usted lo veo Que usted está fino fino No ponga lava Porque si no se quema la cosa de usted Yo necesito que usted me dé sus cosas Gracias La armadura de este Testur Pack En verdad me gusta pila Y el line también Miren la armadura que es Psicopata se ve Y dentro del inventario también Está demasiado dura Parece como de De Tron O algo así No sé si ustedes me entienden Pero se ve pila de Psicopata En verdad Pero bueno Vamos por este compañero De una vez señores Ojalá que no se dé cuenta De mi presencia Aunque ya se dio Vamos a ver si lo podemos tumbar Vamos a ver Bien 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 Ahí viene otro Que quiere venir a hacer la diligencia Y otro que quiere venir a hacer la diligencia A ver a ver La caña La caña Bien 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 No Ok Bien 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 Gap 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 No No Uff Por poco Ok El compañero está haciendo lo posible Oye chile loco Este tigre hermano Por la espalda Ahí está Ven Cáete mi hijo Ya Este lo van a geliar Lo van a geliar Hay que tumbarlo Hay que tumbarlo De alguna u otra manera Vamos Vamos No Dios Estos tigres son tan cheposos En este servidor Vamos Let's go Bien 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 Saludo Me queda poca 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 saturación Hay que moverlo Hay que moverlo Que me queda poca saturación Bien Ahí está Lo matamos Y lo eliminamos Buenísima Cinco kills Muy buena Este super me gusta mucho Señora Vamos a darle una más con este Porque me gusta Pila Vamos allá Bien 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 Ahí se están peleando dos Ok Viene otro Bien Se registró el hit Y no se cae Increíble 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 De este hombre Y se cayó Perfecto Ahí está Pero no se cae Porque yo le pegué Se cayó Porque él No puso block Y se desesperó Ya Fantástico Están muriendo de caída Los tigres Este tigre me está tirando flechas Como un toro Tenemos pelea Contra un full diamante Señores Prepárense Vamos a ver si quiere venir Porque yo con todo el amor Del mundo lo recibo Vamos a ver Abro un cofre Sin querer Le ponemos lava Bien Lo tumbamos No se como rayo Pero lo tumbamos Let's go Ese tigre lo tumbamos Oye Eso fue el pin Que me ayudó Pero bueno Vamos con el último Y con el que yo le quiero enseñar Que me gustó pila también Así que vamos allá Muy bien señores Estamos con el último Testur Pack De este video Que es el que yo quería enseñar Que es navideño 100% Y mírenlo aquí mi gente Este Testur Pack Navideño Este es el Cosis 32X Un Testur Pack Totalmente Con temática navideña Pila de bonitos Que me gustó Pila Cuando yo lo vi yo dije Nah Este tiene que ser el último Testur Pack Y el que yo le quiero enseñar A estos tigres Para que se vuelvan locos Bien Nos vienen a atacar de una vez señores Vamos a ver que pasa Ok Nos ponen lava Excelente Vamos a ver Esto por aquí Esto por acá Me estoy por morir Me muro Y tú di que Que vas a venir a rucharme a mi tiguerón Ven a rucharme Ven Óigame señores Y porque pusieron los cofres Que se rompan Desde que uno caiga El pana dijo Dije Déjame yo coger Un par de cositas Y ruchalo No 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 Él directamente dijo Voy en cuero Pero es que no piensan No piensan O sea Miren también De vez en cuando señores Miren lo que votan En las partidas Para que ustedes sepan Como ustedes van a jugar No jueguen así por jugar Porque pierden de la nada Y pueden que se alteren un poquito Cuando pase eso Entonces vítense eso Pero bueno señores Miren que chula la armadura Demasiado psicópata Miren todas las estructuras La manzana O sea Demasiado completo El texto Compañero Medita la espalda Medita la espalda Despierta Y mira que Lo salvé No voy a mirar para tu espalda de nuevo No voy a mirar para la espalda otra vez Mira para tu espalda Mira para tu espalda Me voy a quedar en la escalera Para no caerme Ahí está Perfecto Y miren para la espalda Mira para la espalda mío Oh Mira para la espalda Oh Escuchale Pero a este le dicen El DJ reacción Bárbaro El loco mío Tiene una reacción bacana Bien Lo tumbamos Compañero mío Ahí estoy Bien Bien Ahí lo tumbamos Perfecto Se fue Saludos compañero Despierta Gracias por despiertar Ok En el centro se están peleando Los que quedan Vamos a ver si llegamos a tiempo Si nos dejan llegar Porque fácilmente no nos dejan llegar Ahí se están peleando Se pelean Se pelean Se dan Se dan Se dan Se pelean Yo le pego Ok Perfecto Se fue ese Vamos a ver si podemos pegarle al otro El otro se salva Bien 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 Por aquí No me tumbe No me tumbe No me tumbe Negativo Ahí está Velo Ahí Y ganamos la partida Mi familia Y obviamente Vamos a darle una más Porque obviamente Hay que darle otra Porque es que a mí me gusta De regalar a ustedes pila de partida Vamos otra más Mi fan Vamos otra más Y la palabra clave Mi familia De este video Es Santa Claus Ustedes van a poner en el chat Si vieron este video Hasta este punto Santa Claus Eso es lo que yo quiero que ustedes pongan No me pongan más nada Porque como andamos en Navidad Tenemos que poner palabras clave navideñas A mí me gusta Que sean palabras clave navideñas Y también quiero que ustedes me digan Ahí debajo en los comentarios ¿Qué ustedes le pidieron a Santa Para este año? Tal vez yo sé que hay muchas personas Que no creen en Santa Directamente ya son muy grandes Para tal y que pidiendo regalos Pero si tú eres un niño De mínimo 15 años O perdón De máximo 15 años Conchole ¿Qué te va a regalar Santa? ¿Qué te van a regalar tus padres? Lo que tú me digas Cuéntame ¿Cuál es tu deseo de este año? ¿Qué tú quieres que te regalen En Navidad? En Reyes? Cuando sea Yo no sé si hay muchos de ustedes Que le regalan ahora en Navidad O le regalan en Reyes A mí por ejemplo Siempre me suelen regalar en Navidad también Y en Reyes me regalaban también Pero ya yo soy grande Así que tengo que darme Mi propio regalo yo Así que Sí No cregan señores Que después van a tener que Autoregalarse ustedes mismos Y tienen que Bueno Gastar el dinero ustedes mismos Entre ustedes Y eso es Lo triste de cuando uno crece Que se acabó Lo de que mi papá y mi mamá Me regalan Ahora soy yo que me tengo que regalar Sí Pero bueno Nos llevamos otro por aquí Veo otro por la zona por allí Y tengo ganas de caer Atrás de ese tigre ¿Por qué? Porque el destino me dice Que vaya para allá Yo no quiero ir para el centro El centro no es mi destino Mi destino es ese compañero Que está yendo por ahí Me dio pa' él Ustedes saben que hay veces Que uno se levanta Como con ganas de caer Encima a alguien Y como que me llegaron Esas ganas con este compañero Quiero caer encima De este compañero Así que compañero Si tú no te das cuenta De mi presencia Mucho mejor Para yo matarte ¿Qué tú crees? Más nunca yo digo Loco A quien yo quiero matar Definitivamente Ya yo más nunca Lo voy a decir Porque what the fuck Hay uno que se llama Draclic Que lo veo por ahí arriba Vamos a ver si es verdad Que se llama Si es verdad que él hace Draclic Ya que él se llama así Y el otro pues No sé dónde andará Escuchó una explosión Así que me imagino Que tiene que estar explotando cosas Porque así es que sufren Estos tigres Estos tigres son Medio pirómanos Hay ciertos jugadores aquí Que son como pirómanos Pirómanos Entonces hay que tener cuidado Vamos a ver si le caemos Hola ¿Cómo estás compañero mío? Se comió una manzana Nos la vamos a tener que comer nosotros Porque nos rompimos los pies Literalmente Peleando con él Así que Tapamos Comemos manzana Rápido, 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 rápido Bien Lava La quitamos Comemos de nuevo Y le caen por la espalda No Se almó Comemos, comemos, comemos Bien No ponen lava Comemos 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 Y me dan entre los dos Claro, claro En todos los videos Siempre me pasa lo mismo Nah Siempre me pasa lo mismo Me entran entre los dos Wow, yo soy el mejor Bien, vamos a ir a rushar De una vez por aquí Compañero Actívese, actívese Que si no me lo llevo Actívese Que si no me lo llevo Aquí le cayó a este compañero Este Venga, pase por aquí Se salva Bien Usted se va con Dios Y conmigo Vamos a ver si podemos subir por aquí Le tiramos una cañita Bien, bien Bajamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Bien, bien Bien, bien Uy, uy Uy Bien, 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 bien Nos lo llevamos al compañero Excelente GG, mi hermano Había uno aquí en el centro, señores Mírenlo por aquí donde va Vamos a ver si se va a enfrentar Contra el otro compañero Venga Perfecto Se salvó Vengo por aquí Vengo por aquí No, no Ay, ay Me salvé, me salvé, me salvé No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Necesito bloques Necesito bloques Uy, pero ¿por qué no tengo bloques en el in? Bien Con la mano Abusador Con la mano Con la mano Ey Es así con el hacha que tienen que venir Es con el hacha que tienen que venir Claro Vamos a ver qué podemos hacer contra el brasileño Porque tiene bandera de Brasil Así que imagino que brasileño ¿In? ¿In? Ahí está Me lo llevé Let's go Bien Vamos a ver por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Compañero, compañero Reacciones Despierta, despierta 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Bien Compañero, despierta Que con usted terminamos este video Con usted tenemos que terminar el video Bien Y así mi familia es como se concluye este video Yo espero que a ustedes les haya gustado pila este video Recuerda darle like Suscribite Y comentar el comentario fijado que está ahí debajo Para que pueda salir siendo saludado en el siguiente video Te amo Te adoro Te aprecio Y los voy a dejar con el emoji en otro Que ustedes saben que hay que dejarlo con el emoji en otro Porque es el que sabe despedir El que sabe bregar Pero no olviden Que la palabra clave Es Santa Claus Póngalo en el chat Si llegaron a esta parte del video Chavales Póngalo en el chat Mi familia Cuénteme Cuál fue su texture pack favorito De este top 3 De texture packs Navideño Especial de Navidad Creo que este video No va a salir cuando yo lo estoy grabando Porque este video Lo estoy grabando antes de Navidad Del 24 de Diciembre Pero yo creo que este video Específicamente va a salir Después del 24 Así que espero Que hayan pasado Unas felices Navidades Y si a mi me da por subir este video Antes de Pues entonces espero que pasen Unas felices Navidades Porque no se Todavía no tengo programado Cuando subir este video Pero yo lo único que quiero desearle Felices Navidades Y que le hayan regalado un montón Y que le hayan comido Un montón de comida Porque eso es lo que ustedes se merecen Pancita llena Corazón contento Y en Mocking Golden Más contento en toda vida De que tú estés contento Recuerda darle like Suscribirte Y comentar aquí debajo Me encanta en que ustedes interactúes Señores Tenemos un reto de 300 likes Para este video Para ver si es verdad Que ustedes siguen activos Y seguimos metiendo manos Y nada señores Ahora nos vemos para fin de año Yo creo que voy a seguir subiendo Un par de videitos más Puede ser que suba uno O dos más No estoy seguro Tengo que ver como va el calendario Pero creo que voy a dejarle Algo preparado Así que nada Los quiero un montón señores Cuídense un montón Y ustedes saben Nos vemos para la próxima Con un nuevo video Bendiciones Cariños Y muchos besos Mua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!